Hola gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo primero que nada les agradezco porque ahora hay 65 suscriptores en este canal gracias por todo su apoyo y les recomiendo que se suscriban al canal de Martino que es un gran canal les recomiendo mucho su contenido y ya saben los saludos al final del vídeo y bueno como ya es costumbre aquí les cuento el chiste de esta ocasión espero que lo disfruten. Diana le pregunta a su papá, papá la abuela es bruja, lo que el papá responde no hija porque lo preguntas, es que la abuela junto a los cables de la lámpara de la sala y salió volando por la ventana. Guajajaja aquí termina el chiste espero que les haya sacado una sonrisa al menos xd y sin nada más que agregar que comience el vídeo. El hombre lobo es uno de los monstruos de ficción más populares del mundo sus orígenes están en la mitología griega pero su historia se ha desarrollado en Europa la leyenda del hombre lobo es bien conocida en el folklore de muchos países latinoamericanos y algunas personas especialmente los mayores y que viven en zonas rurales en realidad creen en la existencia del hombre lobo. monstruo. La figura del hombre lobo es un monstruo que se mezclan las formas humanas y lobo. Según la leyenda, una mujer que tuviese siete hijas y un octavo hijo varón, este último hijo sería un hombre lobo. Al nacer, el niño es pálido, delgada y tiene los oídos un poco largos las formas de hombre lobo aparecen a partir de los 13 años. En la primera noche del martes o el viernes después de su cumpleaños 13, el niño sale de noche y en el silencio de la noche, se convierte primero en un hombre lobo y hace aullidos a la luna, como un lobo después de la primera transformación. Todos los martes por la noche o el viernes, el hombre se convierte en un hombre lobo y comienza a visitar a siete partes de la región, siete yardas de la iglesia, siete ciudades y siete cruces. Donde quiera que vaya, azota a los perros y apaga todas las luces que se ven, y aullando de manera aterradora. Cuando casi es el amanecer, el hombre lobo vuelve a ser un hombre normal. De acuerdo con el folclore, para poner fin a la situación del hombre lobo, es necesario que alguien le bata con fuerza en la cabeza. Algunas versiones de la historia dicen que los monstruos tienen una preferencia por los bebés no bautizados, haciendo que las familias bauticen a sus hijos tan pronto como sea posible. El hombre lobo, también conocido como licántropo o lobizón, es una criatura legendaria presente en muchas culturas independientes a lo largo del mundo. Se ha dicho que este es el más universal de todos los mitos, probablemente junto con el del vampiro, y aún hoy, mucha gente cree en la existencia de los hombres lobo o de otras clases de hombres bestia. Todas las características típicas de aquel animal, como son la ferocidad, la fuerza, la astucia y la rapidez, son en ellos claramente manifiestas, para desgracia de todos aquellos que se cruzan en su camino. Según las creencias populares, este hombre lobo puede permanecer con su aspecto animal únicamente por espacio de unas cuantas horas, generalmente cuando sale la luna llena. En el folclore y la mitología, un hombre lobo es una persona que se transforma en lobo, ya sea a propósito o involuntariamente, a causa de una maldición o de otro agente exterior. El cronista medieval Gervase de Tilbury asoció la transformación con la aparición de la luna llena, pero este concepto fue raramente asociado con el hombre lobo hasta que la idea fue tomada por los escritores de ficción moderna. La mayoría de las referencias contemporáneas están de acuerdo en que un hombre lobo puede ser asesinado si se le dispara una bala de plata, aunque esto es producto de la narrativa moderna y tampoco aparece en las leyendas tradicionales. Nadie sabe con exactitud cuándo se originaron las leyendas sobre hombres lobo. Puede que se trate de una superstición tan antigua como la humanidad misma y la manifestación observada de diversas patologías. Así parecen indicarlo algunos casos datados en España. Según la leyenda, el primer hombre lobo reconocido fue Licaón, rey de Arcadia, Grecia. En la mitología griega, Licaón era un rey sabio y culto y una persona muy religiosa que había sacado a su pueblo de las condiciones salvajes en que vivían originariamente. No obstante, parece que él mismo continuó siendo un salvaje, pues a pesar de todo siguió sacrificando seres humanos en honor a Zeus, e incluso se dijo que asesinaba a todo forastero que llegara a su reino pidiendo hospitalidad. Al enterarse, el dios Zeus quiso comprobar los rumores y se disfrazó de vagabundo para hacer una visita a Licaón. Este inmediatamente pensó en matar a su visitante, pero se enteró a tiempo de que se trataba de Zeus y lo invitó a participar en un suntuoso banquete. Todo habría salido bien de no ser porque Licaón no pudo resistir la tentación de jugar una horrible broma al rey del Olimpo. Luego, ordenó que le sirvieran la carne de un niño, presuntamente un hijo suyo. Zeus se dio cuenta, por supuesto, y, encolerizado, condenó a Licaón a convertirse en lobo, y a que todos sus descendientes serían también hombres lobo. Hoy se conoce como Licaón al perro salvaje africano, un pariente de los lobos. La historia de Licaón provee uno de los primeros ejemplos de la leyenda del hombre lobo. De acuerdo a la historia de Licaón, éste se transformaba en un lobo como resultado de comer carne humana. Un testigo que estuvo presente en un sacrificio periódico en el monte Licaón dijo, Sufrir un destino similar Plinio el Viejo, dijo citando a él antes, Historia Naturalis que un hombre de la familia de Anteo fue seleccionado por Lot y fue llevado a un lago en Arcadia, donde colocó su ropa en un árbol y nadó a través del lago. Esto vio como resultado su transformación en un lobo, y vagó en esta forma durante nueve años. Entonces, si durante este tiempo él no atacaba a ningún ser humano, tendría la libertad de nadar de regreso y volver a su forma original. Probablemente las dos historias son idénticas, aunque no se haya mencionado del sacrificio de Licaón por los descendientes de Anteo Heródoto menciona que la tribu de los Neuri, un pueblo que él ubica al noroeste de Escitía, se transformaban anualmente durante algunos días. Virgilio también estuvo familiarizado con la transformación de seres humanos en lobos, B.S. E. Glogasvilli. En la novela Satiricón, escrita por Cayo Petronio cerca del año 60, uno de los personajes recita una historia sobre un hombre que se convierte en lobo. A partir de ese momento las leyendas sobre hombres lobo parecen haberse multiplicado. Al llegar la Edad Media, los cuentos de hombres que se transformaban en lobo eran comunes y la gente tenía tanta fe en ellos que ni siquiera se atrevía a salir de noche al bosque. Hay que recordar que en aquellos tiempos los lobos auténticos eran comunes y no era raro que atacaran a las personas. Más tarde los lobos fueron cazados y exterminados en gran parte de su área de distribución, pero el temor a los hombres bestia siguió igual de fuerte que antes. Según las creencias armenías, hay mujeres que a consecuencia de pecados mortales están condenadas a pasar siete años bajo la forma de un lobo. Un espíritu llega a tales mujeres y les da la piel de lobo. Este les ordena ponérsela, y tan pronto como lo hacen aparecen marcas de lobo en su mano derecha. Una vez que su naturaleza es conquistada, se come a sus propios hijos, uno por uno, después devora a los hijos de sus parientes de acuerdo a la cercanía genealógica, y finalmente ataca a los niños ajenos a su familia. Pasa a vagar entonces solamente durante la noche, y las cerraduras y puertas se abren en su aproximación. Cuando está cerca la mañana, vuelve a su forma humana y se quita la piel de lobo. En estos casos la transformación es involuntaria. Pero junto a esta creencia sobre metamorfosis involuntaria, se encuentran las creencias de que los seres humanos pueden transmutar en animales a voluntad, y después reasumir su forma original. Y bueno aquí termina mi investigación sobre el hombre lobo, espero que les haya gustado y bueno que comiencen los saludos, los dejo con esperanza. Hola queridos suscriptores, llegó la hora de los saludos, bueno saludo especial a Martín Oc, y saludos a JoséKar55 y a Jaime Zuniga, y a Martineta Patineta, y también saludos a Gámez Locuendo, y saludos a Predator20XX, y saludos a Springtrat, y bueno aquí terminan los saludos, bueno no olviden suscribirse a nuestro canal, y sin más que agregar nos vemos en un próximo video, adiós. Chau!